Se da la partida de la segunda del programa Mil Metros, toma la punta Elisa Guerr, segunda se ubica Macumba, en el tercer puesto Zablin, en el cuarto lugar cerca Drizzly, a su costado lo hace Bolt, por dentro gana Terreno Tanque y muy cerca lo hace Shower Quay. Pasan por los últimos 600 y es Elisa Guerr la que marcha en la delantera, Drizzly ha pasado al segundo lugar, Macumba tercera, en el cuarto lugar Shower Quay, faltando exactamente 300 para la meta, Elisa Guerr marcha en la punta, Elisa Guerr con cuerpo y medio, Shower Quay pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado Macumba, Último 100, Elisa Guerr adelante, Elisa Guerr cuerpo y medio, Shower Quay en el segundo lugar, llegan a la meta, tercera Macumba, cuarto Tanque, quinta Mirrosita, luego Drizzly, más atrás Niponense Mambo, gana la segunda carrera del programa el número 7 Elisa Guerr con Juan José Enríquez.